¿Videos de Pokémon? ¿Videos de Pokémon? Ya, adelante. Pues el tema que vamos a ver el día de hoy es el viaje que tuve, ¿no? ¿Qué diferencias hay respecto a los Pokémon de Quimical? Básicamente lo primero que encontré es que en los aeropuertos que estuve, no salen Pokémon. ¿En qué aeropuerto estuviste? San Diego, Chicago, Toledo y Lincoln. ¿San Diego, Chicago, Toledo? ¿Cuatro aeropuertos? ¿En España? ¿Toledo en España? Ojalá. Toledo ahí... Toledo Grimble. Digo, Toledo... No, Toledo, Ohio. El es Lincoln Grimble. ¿En Ohio entonces? En Ohio y en Carolina del Sur. Básicamente los aeropuertos no salen los Pokémon. Hay Pokémon paradas solamente. Sí, como que ahí no. ¿Por qué? Pero hay gente que tira los cebos, ¿no? Un cebo es un... Cebo. En una Poké parada. Claro. Y atrae Pokémones, ¿no? Básicamente en Chicago ahí... Había bastantes Poké paradas. ¿Qué es un cebo? Es un item que atrae los Pokémones y lo activas en una Poké parada. Y atrae a los Pokémones. ¡Ah! Entonces en Chicago había varios cebos activados y había muchos Pokémones, ¿no? Básicamente había lo que se conoce un Pokémon que se llama Drowsy. Es un Pokémon psíquico. ¿Psíquico? ¿Drowsy? Drowsy. Sí, ya agarre como... 15 Drowsy. Yo creo más o menos. ¿15? ¿Para qué quieres? Para evolucionarlo, ¿no? Básicamente. ¿Para qué crees? Ya les estoy enseñando a Javier este... Perdón, perdón. Es este aprendiz nivel 2. Menos 2. Javier, si ya está ahí alguien quiere... No, lo suyo es el NFL Fantasy. Ah, sí. Están invitados todos. Excepto yo. Entonces, ya lo que dicen en la región de Ohio y en la región de Carolina del Sur, lo que más sale son Pokémon de plantas e increíblemente... No hay agua, pero salen Pokémon de agua también. ¿Cómo? ¿Por qué? Pues no, no sé. A veces los Pokémon de agua me dijiste que... Sí, que salían en la playa, ¿no? Y se veía... No, aquí no hay agua y salen Pokémon de agua. Este... Entonces aproveché, ¿no? Para subir, subir el nivel varios Pokémon que aquí no salen. Nivel... Ya soy nivel 20. Nivel 20. Nivel 20. Acabo de subir el nivel 20. Llegamos por el 21. Este... Últicamente es... Es todo, ¿no? Salen diferentes Pokémon que aquí sí salen, pero muy esporádicamente. Adelante Ceci. Que Ceci tiene una pregunta. Ceci. Que si tienes una pregunta. ¿A ver? Que si tienes una pregunta. Que si tienes una pregunta. Para el... Maestro Pokémon en el nivel 20. Ah, ok. Ah, ok. Ya, ya sé si está aprendiendo. De hecho, por eso está en su casa. O sea, está cazando Pokémones ahí. Hay una Poképaracer. Está práctico. ¿Quién está jugando Pokémon? ¿Ladio? Eh... Pokémon del Closet tenemos dos aquí. Closeteros. ¿Pokémon del Closet? Los de Closet... Los de Closet somos que en su casa juegan solamente. Ah, Javier y Charly ya... Ya descargaron la aplicación de Closet. Si, la otra vez me dio una notificación. Tu amigo Javier se ha agregado a... A la comunidad de Pokémon. A la comunidad de Pokémon, ¿no? Muy bien. Pero... Pues apenas va a nivel 2, muchachos. Oye... ¿Tienes que nivel de estar de Pokémon? ¿Tienes que? Soy nivel 20. 20, 40. 20, 40. ¿20? Ah. ¿Son 40? Son 40 niveles. Lo... Lo diferente es, por ejemplo, cuando estaba a nivel 19, para subir el nivel 20, me pedía 25 mil puntos de experiencia. Ahorita del 20, el 21, me pedía 50 mil. Entonces cada vez... Se incrementa. Se incrementa. Se incrementa, pero exponencialmente. Exactamente. Entonces ya no va a ser tan sencillo que esté subiendo de nivel. De la presidencia yo les explico hoy un truco. No es truco. Es una manera más fácil de subir el nivel. Pues la experiencia... La experiencia internacional, ¿cómo la calificas? Pues mediana, no hay nada... No hay nada especial. Simplemente salen... Pokémon que casi no salen. Salen allá más frecuentemente. Este... Y si hay otro viaje a... A... A Inglaterra... A Francia... Que sea... Autolime... Cuatro cines. Ja, 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 ja. Un placer Krispasta. ¡Gracias!